Bueno, pues como estamos en un evento musical, podíamos comenzar diciendo Buenas noches, bienvenidos hijos del rock and roll Pero además de verdad, buenas noches, bienvenidos Vamos a situarnos en un sitio que no pite Es una maravilla estar aquí con todos vosotros Muchísimas gracias por acogerme, por dejarme ser maestro de ceremonias En un encuentro tan maravilloso como este Muchísimas gracias también a Esther y a toda su gran familia De la biblioteca Rafael Azcona, el Ayuntamiento de Logroño Querido alcalde, amigo también Pablo Gracias por tu presencia, el resto de autoridades que estáis aquí Y gracias a IR Soluciones y a Canet ¿Por qué? Pues gracias por la lección que estáis dando Gracias por la lección que estáis dando Las empresas crecen cuando nos hacen crecer O sea, crecen cuando nos hacen crecer Cuando ponen su estructura, todos esos edificios, todo ese organigrama Toda esa inversión económica de esfuerzo No sólo al servicio de los objetivos del día a día Sino también al servicio de esos otros objetivos del más allá Que les ayudan a conseguir las metas del más acá Podemos decir, ¿no? Entonces, por todo ello, gracias de verdad Mira, dice la OMS, la Organización Mundial de la Salud Que el verdadero bienestar O sea, el que nos colma, de verdad No sólo los sentidos, sino el alma Consta de bienestar físico Bienestar emocional De aquí y de aquí Y bienestar social O sea, cuando miramos a los demás Cuando los integramos en nuestra vida Y con la prosperidad corporativa y personal Pasa lo mismo Necesitamos esa tercera dimensión Esa dimensión de lo social De mirar más allá De acoger De poner nuestra atención En los demás Porque es cuando nos construimos A nosotros mismos Así que gracias de verdad Y a resoluciones Gracias de verdad Canet Y sobre todo Enhorabuena Por ser así Bueno, estamos en una conversación Con referentes ¿Y quién va a ser nuestro referente de hoy? Pues una persona espectacular Llamada Santiago Userón Al que pronto veréis aquí Sobre este escenario Músico, filósofo Al final un humanista De los pies a la cabeza Que integra los más altos valores Y también la más alta sensibilidad Es una persona que estudia Es una persona que comprende Y es una persona que después comparte Y eso es lo que va a hacer hoy Con todos nosotros Compartir Y además por partida doble Ya os digo brevísimamente En qué va a consistir Esta tarde mágica Que hemos empezado a vivir ya En primer lugar Santiago va a tener Un encuentro musical muy especial Una conversación musical Podemos decir Con la Mix S-Band Que es la banda La escuela de música De la Fundación Pilloneros A la que doy ya la bienvenida Para que vayan bajando por ahí Por esos escaleros Hola chicos Hola chicos Bueno Fundación Pilloneros Es una organización amiga De IR Soluciones Que ha querido brindar Esta oportunidad A las chicas Y a los chicos de Pilloneros En el marco De su política De responsabilidad social Entonces esta primera sesión Va a ser exclusiva Para vosotros Es cierto que luego Todos aquellos Que la quieran ver Podrán hacerlo en diferido A través del canal De Youtube De Canet Pero en este momento Vamos a considerarlo Un regalito Que nos vamos a ofrecer A todos los que estamos aquí Después De esta conversación Musical de Santiago Con estos pedazos de artistas Vamos a hacer una pausa De unos 30 minutos En la cual Podréis disfrutar De un detalle Un refrigerio Que os dará IR Soluciones Pero lo tendremos que consumir Fuera de la biblioteca Por las normas De los protocolos Existentes hoy en día Pues no hay mucho más Que explicar Os pediremos también Que salgáis de forma ordenada Desde las filas de delante Hacia las de atrás Que seguro que os portáis Súper bien Y en segundo lugar Eso sí A las 8 menos 1 O sea puntualidad Suiza De donde queráis Tenéis que estar todos sentados Porque a las 8 en punto Se va a cerrar la puerta Y empezaremos con la segunda parte De la tarde En la que yo mismo Tendré la fortuna De charlar Con Santiago Pues sobre la humanización De la tecnología Que al final es el espíritu De esta mira Del más allá De IR Soluciones Y de Canet Y sobre muchas cosas más Que iba a decir Que os van a dejar sentados Sentados ya estáis Que os van a elevar Sí como las notas De su guitarra Al séptimo cielo Bueno pues sin más preámbulos Dejo los trastos Al director de Mixes Band Alberto Mera Encantado Alberto Muchas gracias Pues muchas gracias Por esta invitación Gracias a todos vosotros Por darse cita Por darse cita En esta tarde La verdad Hace Parece siglos Que hace que no Que no tocábamos Y claro Para un músico El alimento Es el escenario Así que Este es Nuestro Concierto Después de Todo esto Que ha Acontecido Con la pandemia Pues Quiero contarles Así brevemente Lo que hacemos Con pioneros Con esta escuela De música Es una escuela Integral Una escuela Que Que piensa Primero En el ser En el ser humano Y luego Como resultado Da La música No al contrario Generalmente Tenemos procesos Que únicamente Nos fijamos En el En el resultado Final Que sería Tocar un instrumento Acá Trabajamos Primero La parte De la La persona La felicidad La armonía Y luego De esa armonía Se pasa A la armonía De la música Entonces Es un Proyecto Sui generis Un Proyecto Bellísimo En donde Lo vivimos Desde el más Pequeño Hasta El más Adulto Bueno yo No soy Solamente yo Estamos Un equipo De De Gente Detrás De De este Maravilloso Proyecto Pues muchas Gracias Espero que Que disfruten De De este Concierto Dialogado Y que Cada nota Cada texto Llegue A la profundidad De su Conciencia Se Se Pretende Eso Abrir Conciencia Poco a poco A los oyentes A ir Transformando Y la música Es un Medio Para transformar Entonces Muchas Gracias Y que disfruten Buenas tardes ¿Qué tal estáis? Espero que estéis bien Y os voy a explicar Que es Pioneros Fundación Pioneros Es la entidad En la que pertenece Mixes Band Pioneros Nace en 1968 En un barrio De Yahweh De Logroño Con una clara vocación Que era despertar En la juventud Riojana Las ganas De transformar La realidad Hoy Y tras más De 50 años Han hecho Una trayectoria En la que Ha habido Un equipo profesional Estructurado En tres áreas Antes de todo Quiero decir Que Hemos podido Gozar De este grupo Donde Ha dado igual El sexo La raza El tipo de persona La edad Ha dado exactamente igual Y siempre Hemos tenido Hemos mantenido Mucha cordialidad Mucho respeto Y mucha humildad De las tres áreas Que hay El área sociolaboral Es la campaña En la que ayuda A los jóvenes Que están en activa Búsqueda de empleo Luego está el área De justicia juvenil Que atiende a los menores Que necesitan Un acompañamiento Tras un conflicto social Y luego está El área sociocultural Que es el que a mí Más me gusta Porque es donde Hacemos campamentos Vamos a la playa Vamos a la piscina Aprendemos a convivir Los unos con los otros Que eso es algo Muy importante La socioeducativa Trabaja con los jóvenes Una propuesta De formación En valores En el ocio Y el tiempo libre Basada en la igualdad De oportunidades Y la diversidad cultural Afectivo Sexual Y funcional Nosotros Llevamos Muchísimos años En pie Mixes band Solo que antes Nos llamábamos De otra forma Éramos música sin fronteras Pero poco a poco Hemos aprendido A crecer todos juntos Nos hemos apoyado Nos hemos respetado Hemos ido aprendiendo Cada uno Cosas hasta incluso Distintas A las que nos queríamos dedicar Y en 2017 Nace Mixes band Muchas gracias Bueno Muchísimas gracias Patrick Yo voy a ceder A partir de Dentro de 10 segundos Mi sitio Al verdadero protagonista De la noche Solo deciros Que esta conversación Va a estar aderezada También con tres temas Dos Si no me equivoco Que habéis tocado ya A lo largo de los años En diferentes foros Y uno Que han preparado Exclusivamente Para esta noche Para todos vosotros Los que estáis aquí Por sugerencia De nuestro invitado Y entre tanto Pues hablarán de temas Como bien decía Patrick Que nos interesan a todos Se hablará de la agenda 2030 Se hablarán de los objetivos De desarrollo sostenible Y como no De los proyectos Que está llevando a cabo La fundación Con el gobierno De La Rioja Y con el ayuntamiento De Logroño Que encarna nuestro Querido alcalde Pablo Hermosa de Mendoza Con lo cual Sin más preámbulos Querido amigo ya Santiago Userón El escenario es suyo Buenas tardes Muchas gracias Gracias a la fundación Pioneros Gracias al ayuntamiento Gracias a todos Los que estáis presentes Y muchísimas gracias A este equipo de músicos Que para mi resulta Muy emocionante De conocer Habéis tenido la gentileza De invitarme Confiando en que yo Podría hacer algo Digno de vosotros Y espero que sea así Lo que yo os propongo Va a ser algo Un poco Creo que podemos charlar Y hacer comentarios En torno a los fines propios De vuestra fundación También a los fines específicos Artísticos De vuestro conjunto De la formación Estrictamente musical Del horizonte artístico Y social Al que os enfrentáis Y podemos entrar En contenidos específicos También relacionados Con la música El porqué De cada tema Que habéis elegido Y el porqué Del tema Que yo os he propuesto Si os parece Vamos charlando Tomad la iniciativa Según nos parezca Y yo respondo A lo que me digáis ¿Vale? Y si se me ocurre algo Yo también os propongo cosas ¿Vale? Genial Contadme para empezar ¿Qué temas De vuestro repertorio Habéis elegido? Pues hemos elegido Dos obras Que son Luego las vamos a presentar Más en concreto Si queréis orientar Estructurar la charla De otra manera Hacedlo como lo teníais previsto Me dejo llevar un poco Por vosotras Y vamos a hablar un poco De los objetivos De desarrollo sostenible Y luego vamos a ir Adelante Objetivo de desarrollo sostenible Número uno Poner fin a la pobreza En todas sus formas En todo el mundo Más de 700 millones De personas O el 10% De la población mundial Aún vive En situación De extrema pobreza A día de hoy Con dificultades Para satisfacer Las necesidades Más básicas Como la salud La educación Y el acceso a agua Y saneamiento Por nombrar algunas La mayoría de las personas Que viven Con menos de 1,90 dólares Al día Viven en el África subsahariana En todo el mundo Los índices de pobreza En las áreas rurales Son del 17,2% Más del triple De los mismos índices Para las áreas urbanas Una nueva investigación Publicada Por el Instituto Mundial De Investigaciones De Economía Del Desarrollo De la Universidad De las Naciones Unidas Advierte de que Las consecuencias económicas De la pandemia mundial Podrían incrementar La pobreza En todo el mundo Hasta llegar A afectar A 500 millones De personas más O lo que es lo mismo Un 8% más De la población Total mundial Esta sería La primera vez Que la pobreza Aumente En todo el mundo Desde hace más De 30 años Desde 1990 Santiago Tú que has viajado A otros países Y conoces Otras realidades Has escrito En un artículo Titulado Chavales, chavalas ¿Queréis crecer En un país desalmado? La pregunta Chavales Es si vosotros Queréis crecer En un país desalmado Si respondéis Que os da lo mismo Yo también emigro Y si me hubiera Atrapado por el hechizo De las luces Y de las sombras Peninsulares Emigro al menos Con el pensamiento Me quedo como ausente Entre vosotros Estamos viviendo En un contexto Realmente complejo La pandemia Nos ha tocado Especialmente A la juventud Y respondiendo En parte a tu pregunta Santiago Te podemos tranquilizar No vas a tener Que emigrar Porque no No queremos vivir En un país desalmado Trabajamos para que la música Se convierta En un motor de cambio Primero En lo más íntimo Y personal Y luego Para que sirva de inspiración Para que otras personas Se cuestionen Su manera de ser Y estar en el mundo Ahora te pregunto yo Relacionado con el tema De la pobreza Con el gran baje musical Que tienes Tu experiencia Tocando con infinidad De músicos En distintos países ¿Qué crees que aporta La música A las personas Que peor lo están pasando? Primero Aporta Una conciencia básica De estar en la tierra De estar en el mundo La música y la danza Porque van unidas Juegan con la ley De gravedad Permiten al cuerpo Individual Relacionarse A través de la fuerza De gravedad Con el planeta Con el cuerpo Del planeta Es decir Nuestro pobre Y humilde cuerpo Al moverse Al gestualizar Al hacer gestos Para tocar Está jugando Con las leyes Con las energías De la tierra Y a su vez Una vez que consigue Un equilibrio Lo expresa En cierto sentido Un equilibrio vertical En relación con la fuerza De gravedad Lo mueve también En el sentido horizontal En comunicación Con los demás Y amplía El campo de la armonía El campo de la comunicación Posible ¿No? En un sentido horizontal Estas fuerzas Digamos La música nos dota El ejercicio musical Primero tenemos que tener En consideración Un hecho muy básico Y es que La música Es una de las Artes del sonido De las artes sonoras Que constituyen De raíz La cultura De la tribu humana Es decir Las artes sonoras Son Que son las formas Del sonido Elaboradas Culturalmente No son ruido Menos ruido ¿Verdad? Que son efectos De la naturaleza Sino Modos de sonido Elaborados Por el grupo humano Son dos El lenguaje Y la música La significación verbal Y el sonido Organizado y codificado Según otras leyes De la acústica De la naturaleza Que no responden A la representación simbólica Y sin embargo Nos dotan De la posibilidad De captar Y generarse En el sentido Natural De las cosas El ejercicio De la música Para los Para cualquier ser humano Es El ejercicio De Las potencias Del pensamiento Aliadas Con el lenguaje Pero En el caso particular O sea Es constitutivo Del grupo humano El ejercicio De la música Al igual que el lenguaje Y en paralelo Con el lenguaje Pero además Digamos que para Los más Desfavorecidos Medios sociales Grupos sociales De los cuales Parte muy a menudo A lo largo de la historia El proceso De renovación De la música popular E incluso De acción En el mercado Que luego se transforma En corrientes Dominantes A nivel mercantil Incluso Muchas veces Los procesos De renovación musical Surgen De Áreas sociales Desfavorecidas El ejemplo Paradigmático Es el de la Expatriación De los negros De África Occidental Que en América Desarrollan Tanto en Norteamérica Como en el centro Y en el cono sur Desarrollan Una revolución musical Que cambia Las costumbres Del planeta En particular A lo largo Del siglo XX Con precedentes Históricos Muy importantes Que ya estaban En la península Ibérica Antes incluso Del descubrimiento Del nuevo mundo ¿Qué significa esto? ¿Qué poder De humanización Tiene El hecho De que los esclavos Expatriados Vendidos Como ganado Sometidos Por la violencia Bajo la ley De la codicia Acaben Extrayendo De su interior Un poder De comunicación Que transforma La vida De otros seres humanos En devuelven Bien por mal Es como si El daño Que hace La codicia Del hombre blanco Se transformase A través De una especie Yo lo llamo Dulce venganza En belleza Y en capacidad De entender El mundo A través De la armonía Y del amor El sentido De la soul music Hay algo ahí Muy poderoso Muy poderoso Entonces Vamos a ver En un sentido Restrictivo Podemos entender Que la música Es un medio Para los humildes De obtener Éxito social Es decir El paradigma Más reciente Podría ser Del reguetonero De barrio Que sin Partiendo De la pobreza Más absoluta Y sin tener Ningún medio A su alcance Y simplemente Con su descaro Y su valentía Y su coraje Se echa a la calle Se relaciona En una driburbana Y tal y cual Y aspira Al éxito Y si tiene Un poco de suerte Y suena la flauta De pronto Se compra Un peluco De este tamaño Y se viste De arriba abajo De colorines Y es el gallo Y el rey Del patio Es decir Pero ese es el aspecto Que no debemos desdeñar Pero es el aspecto Como más restringido Es decir Es digamos El poder De liberación Que nos proporciona La música A los que provenimos De familia humilde O de extracción social humilde No es El modelo del éxito El modelo del éxito Es un modelo ético Que proviene De la antigüedad Y que está orientado Hacia Por las clases dominantes Hacia los hijos De las clases dominantes Es el modelo del éxito O el modelo De lo que se llama La meritocracia En el cual Solo los que Los más meritorios Tienen derecho Casi genético Y reconocido Institucionalmente A gobernar En sociedad Y esto es una patraña Que la práctica musical Y no solo musical La práctica artística En general Pero la práctica musical En particular Desdice La libertad Que ganamos con la música No es simplemente La del éxito La de si te suena La flauta Dar un pelotazo Y llegar incluso A forrarte Y a cubrirte de oro Y a ponerte ciego Como una moto Y romper coches En accidentes de tráfico Lo loco Esos son chorradas La verdadera libertad Que nos proporciona La música Es la de Hacernos seres humanos Conscientes De nuestra relación Con las energías Del cosmos Con las fuerzas Del planeta Y con las fuerzas Que nos ponen En comunicación Con los demás seres humanos Esa es La verdadera Enseñanza De la música La fuerza De hacernos sentir libres Incluso cuando estamos Desprovistos Incluso cuando en apariencia Estamos sometidos Bajo el poder De los violentos Y de los codiciosos Gracias A continuación Nos vamos a introducir En el primer tema De los tres Que vamos a tocar Esta tarde La riqueza La riqueza La ocupolencia El acumular Y acumular Hace que haya Una gran brecha Entre ricos Y pobres Entre personas Opesoras Y oprimidas Para que pocas personas Tengan mucho Tiene que haber Muchas que tengan poco Nuestra canción En francés Dice Dame un suite En el Ritz No es lo que quiero Joyas de Chanel No es lo que quiero Dame una limusina ¿Qué haría con ella? Una mansión En el chatel No No es para mí Ofésame la torre Eiffel ¿Qué haría con ella? Quiero amor Felicidad Buen humor No es tu dinero Lo que me hará feliz Yo lo que quiero Es morir Con el corazón En la mano Con todos Ustedes Lleva Olé 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 ¡Gracias! 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 Objetivo del desarrollo sostenible número 13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. El 2019 fue el segundo año más caluroso de todos los tiempos y marcó el final de la década más calurosa de 2010 a 2019 que se haya registrado jamás. Los niveles de dióxido de carbono y de otros gases de efecto invernadero en la atmósfera aumentaron hasta niveles récord en 2019. El cambio climático está afectando a todos los países y todos los continentes. Está alterando las economías nacionales y afectando a distintas vidas. Los sistemas meteorológicos están cambiando y los niveles del mar están subiendo. Y los fenómenos meteorológicos son cada vez más extremos. Santiago, en una entrevista que le hicieron en su viaje a Perú en 2019, usted comentó que con la música tenemos una posibilidad de salvar el planeta. ¿Cómo cree que la música puede contribuir a mitigar, por ejemplo, el cambio climático? Bueno, pues directamente nos lo es, creando un buen clima, un buen ambiente. Vamos a crear aquí buen ambiente. Vamos a hacer un cambio climático local. Bueno, lo digo evidentemente un poco en broma porque el tema me pilla muy grande, como humilde músico el tema me pilla muy grande, pero no es del todo vano lo que acabo de decir. Es decir, hay una política que empieza, una pragmática de la ciudadanía, de la polis, del ejercicio de la ciudadanía que empieza por lo más cercano, por la familia, por el barrio, por el cole, por la fábrica, por el centro de trabajo cualquiera que sea, por el grupo artístico de jóvenes que empiezan a crear. Creo que generar la atmósfera adecuada, buscar el equilibrio, aprender a armonizar con las energías naturales es una manera de entender hasta dónde deben llegar nuestras acciones y cuáles deben ser nuestros límites en el sentido del respeto por lo que es más grande que nosotros. Entonces, en ese sentido, las revoluciones industriales, la primera, la segunda revolución industrial, la revolución tecnológica, la revolución digital, digamos, no están procediendo con el sentido de respeto y de equilibrio en relación con el planeta, con nuestro entorno natural, que sería necesario para garantizar el futuro de la especie. Están procediendo simplemente por las leyes de incremento en progresión geométrica del capital, de la riqueza, de la acumulación de la riqueza, que no sigue, no se contiene por otras leyes. La música enseña a preservar el equilibrio. El concepto de armonía es muy importante y el ritmo, que realmente no es tan distinto, el equilibrio rítmico y el equilibrio armónico, nos enseña a, lo que decía antes, una relación con las fuerzas de la naturaleza y con las energías del otro, de nuestro compañero con el que tocamos, para buscar el punto en que las cosas sonan bien. Tenemos que sonar bien, entre comillas, en relación con nuestro entorno, con el planeta, ¿no? La relación con el planeta ya no puede ser, de aquí en adelante, de mera apropiación, de conquista de territorio. Y ya, incluso una vez que se han vallado y parcelado todos los territorios del planeta, cuando ya las propiedades están tasadas y forman parte de la especulación internacional, ha empezado la guerra por el espíritu. Es decir, ahora mismo, a través de los soportes electrónicos de la información digitalizada, a través del control de la educación, etcétera, etcétera, la batalla se ha trasladado al terreno de nuestras mentes. Es decir, estamos siendo objeto de una invasión, digamos, de propósitos que, a través de la propaganda, de la publicidad y de otros modos de propaganda política y otras, va a apropiarse de nuestras energías como consumidores potenciales. La música debe ejercer un papel de moderador del equilibrio colectivo y enseñar a, digamos, ejercer la armonía, ejercer la euritmia, es decir, el buen ritmo, para que otras prácticas quedarse en su terreno humilde, porque no puede ser la música la que transforme, la que haga una revolución ecológica en el planeta, tiene que haber otras disciplinas, tiene que haber científicos, tiene que añadirse la tecnología, tiene que añadirse la ciudadanía mayoritariamente, en pleno, para que esa transformación sea posible. Pero el ejercicio de la música es modélico en esa dirección. No es suficiente, pero sí es modélico. Grandes ríos, selvas amazónicas, verdes praderas y mestizajes infinitos. Latinoamérica siempre viva y siempre muerta. Es una fuente de inspiración para la humanidad entera, pero también es fuente de preocupación porque se estimulan sus bosques y se somete a sus gentes que cantan y danzan buscando otro mundo posible. Sautiago Auxerón, no sé si lo recuerdas, pero tú has dicho Latinoamérica tiene que aportar su idea de futuro para la humanidad. No podemos estar más de acuerdo con todos ustedes, Latinoamérica de calle 13. Yo quiero hacer un pequeño paréntesis, como todo esto hace parte también de la misma creatividad. No sin antes dedicar desde la conciencia que nos corresponde esta obra musical a mi querido país Colombia, que en este momento está siendo masacrado. Y que a través de nuestras conciencias, de una manera también uniéndonos en un colectivo de pensamiento, demos de nosotros un granito de arena desde nuestra conciencia. Y quiero invitarlos para entrar aún más en esa conciencia, porque la conciencia está en nuestro interior. No encontramos conciencia afuera. Por eso, cuando queremos de verdad, y me uno a las palabras de Santiago, cuando queremos encontrar la conciencia, cuando queremos encontrar un cambio, el cambio está dentro de nosotros. Ahí está la verdadera revolución. Para eso, les quiero invitar a un ejercicio en donde vamos a cerrar los ojos y nos vamos a dejar llevar por la música. La música tiene un poder hipnótico regresivo, un poder catártico, en donde se puede desde ahí hacer infinidad de experimentos. Y entonces, ahora, nos vamos a sumergir en las selvas amazónicas y vamos a vibrar desde ahí. Entonces, os invito a que cierren los ojos por un momento y que os dejéis llevar. Cerramos poco a poco los ojos. Cerramos. 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 ¡Suscríbete! 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 Bueno, yo voy a hablar del objetivo 5 de los ODS y que es lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas. Bueno, pues la igualdad de género no solo es un derecho humano fundamental, sino que es uno de los fundamentos esenciales para construir un mundo pacífico, próspero y sostenible. Se han conseguido algunos avances durante las últimas décadas. Más niñas están escolarizadas y se obliga menos niñas al matrimonio precoz. Hay más mujeres con cargos en parlamentos y en posiciones de liderazgo. Y las leyes se están reformando para fomentar la igualdad de género. A pesar de todos los logros, todavía existen muchas dificultades. Las leyes y las normas sociales discriminatorias continúan siendo generalizadas. Las mujeres siguen estando infrarrepresentadas a todos los niveles de liderazgo político. Y una de cada cinco mujeres y niñas de entre 15 y 49 años afirman haber sufrido violencia sexual o física a manos de una pareja íntima en un periodo de 12 meses. Y bueno, el reggaetón o el trap son ahora las músicas más escuchadas por los jóvenes, pero sus letras son en la mayoría machistas. Y bueno, te voy a hacer una serie de preguntas. ¿Qué opinas de cómo la música puede influir de manera positiva o negativa en nuestras actitudes? Bueno, vamos a ver. El problema del machismo es un problema atávico de la humanidad, proviene de la herencia del patriarcado y no es asignable a un género musical. Ni siquiera el reggaetón que hace alarde de machismo con excesiva frecuencia. El machismo, la violencia machista, el maltrato y el asesinato de mujeres no están directamente relacionados con un género, pero es cierto que el reggaetón se complace en difundir una estética, una estética, de una manera fantasiosa, que incluso las chicas reggaetoneras reconocen como si se estuviera jugando con una broma. Yo creo que todo esto no es una broma y sería preferible intervenir de una manera crítica en ello, pero no soy partidario de censurarlo, soy partidario de que se debate y que se explique y que se dé a conocer. Es cierto que cuando en estos géneros se reproducen actitudes machistas e incluso las chicas se lo toman como un juego divertido, lo que se está manifestando es que se ha dado el salto al plano de la fantasía. Es decir, no es lo mismo un reggaetonero que un niño sicario, no es lo mismo un reggaetonero generalmente que un maltratador, aunque haga alarde de machismo y aunque se comporte como el gallo dueño de los potenciales beneficios sexuales de todo un grupo de mujeres, que es como la fantasía, digamos, del reggaetonero. El salto al plano de la fantasía permite que las cosas evolucionen en una dirección muy distinta a la cruda realidad, pero tenemos que tener también conciencia de que para que la fantasía mejore, se dirija hacia un horizonte más interesante, hay que empujarla. Y hay que empujarla de una manera crítica, consciente, hay que provocar el debate y hay que hacer funcionar las cosas con mejores argumentos. Con argumentos que desarmen al prototipo del gallo, digamos, dominante, con cosas más inteligentes y más divertidas, con productos de mejor calidad. Es decir, cuando… es verdad que estas músicas tienen en cierto sentido un valor tribal, nacen en medio social desfavorecido. Y en Puerto Rico, por ejemplo, el reggaeton empezó llamándose underground, es decir, como la contracultura de los años 60. Es decir, y nace en un medio social desfavorecido y tiene un sentido de reivindicación social. Es decir, permite el acceso a los medios de expresión y a la comunicación pública a gente que no tendría fuera de ahí ningún acceso. Ahora bien, tenemos que estar atentos para no quedarnos en los medios más primitivos, más salvajes de expresión, en lo más primario, sino a partir del contacto con los medios de expresión pública, motivar, digamos, a la gente para que se dé cuenta de que la música es un océano infinito. Puedes empezar por el ritmo más sencillo, por el patrón de la síncopa, el patrón mínimo de la síncopa que está en el reggaeton, que los músicos lo reconocen, denominan tango africano, ¿no? Bueno, a partir de ahí se pueden hacer muchísimas cosas. Y también hay otras músicas muy repetitivas que provienen de los negros africanos también. Por ejemplo, el blues también era muy repetitivo en repitiendo versos, repitiendo un mismo ritmo con un sentido hipnótico, insistiendo en ciertas imágenes. Sin embargo, podemos comparar una cosa con otra, dos elementos de procedencia africana que pasan a los blancos en épocas distintas, y vemos cómo el blues deja espacio siempre para que las imágenes adquieran un poder hipnótico, dejan un espacio para que la poesía respire, tanto la poesía verbal como la poesía propiamente sonora. Y la repetición adquiere un carácter que lleva al trance, es decir, el reggaeton podría evolucionar de la misma manera que lo hace el blues, enriqueciéndose con cosas más interesantes. Entonces, en cuanto a los temas de género, poco hay que añadir a lo que tú has dicho, hermana. Es decir, esto es indiscutible, estamos en una era en la cual sin la intervención de las mujeres el planeta no tiene futuro. O sea, necesitamos compartir no solo por un problema de igualdad, sino por un problema de mentalidad, porque la mentalidad explotadora y dominante del macho, del paterfamilias, que proviene de la tradición del patriarcado, está agotando los recursos del planeta y los recursos de la humanidad. Y la gestión de las mujeres puede ayudar a equilibrar las cosas y abrir un horizonte más rico. Gracias. Pues buenas tardes, espero que estén disfrutando del encuentro aquí y gracias por asistir otra vez. Pues bueno, vamos a hacer el tema de Santiago Serón, el tema que nos propuso, que se llama Malas lenguas. Bueno, y voy a hacer una breve introducción de lo que sería esta canción. Bueno, las malas lenguas divulgan un mensaje que no son ciertos. Por ejemplo, nos hablan del temor a lo diferente. Nos dice que personas extranjeras vienen aquí a robarnos, a vivir de ayudas, pero no siempre es así. O que nuestras ciudades son más inseguras por el fenómeno de la inmigración. Bien, el proceso de integración parte del reconocimiento mutuo y debe ser bidireccional, ya que la gran cultura común será la especie compartida de convivencia y de participación en nuestra sociedad diversa. Por lo que debemos regirnos por el respecto a los derechos humanos. El reconocimiento de la riqueza, que la diversidad cultural aporta a las sociedades, que es muy amplio. Y la igualdad de las personas y los grupos dentro de la diversidad. Hace un mes le comentábamos a Santiago que eligiese una canción para que nosotros la tocásemos y la aprendiésemos. Y sí que es verdad que usted nos dio bastantes pautas como para tocar su canción. Y pues la hemos versionado y nos la hemos aprendido. Y pues bueno, si te apetece formar parte de hoy, pues cantarla con nosotros. Claro, que Dios reparta suerte, vamos allá, improvisado. Claro. Yo sí quisiera explicar qué. Claro. Sí quisiera explicar una cosa. ¿Por qué he elegido esta canción? Vamos a ver ahí un par de motivos. Viendo el repertorio que ellos manejan, que está muy inteligentemente elegido, daos cuenta de que han elegido un tema de la nueva canción francesa, muy elegante, musicalmente muy rico. Un tema maravilloso de Calle 13, que por cierto, disculpadme, un inserto, no puedo evitarlo. Tengo que hacer una llamada personal en relación con la gran tierra colombiana, con la gran patria colombiana de la que yo me siento parte. No es comprensible que los patricios de Colombia hayan sabido pactar con el narco, hayan sabido pactar con los paramilitares, con diversas suertes de guerrilla y cuando se trata de proteger los derechos de la ciudadanía más sencilla, solo sepan reproducir la violencia más cruel. Están matando a nuestros hermanos. Esto no se puede consentir. Y dentro de mí siento un dolor profundísimo por esas víctimas y una rabia tremenda por el daño que se está haciendo al futuro de Latinoamérica en el pueblo de Colombia. Pero Colombia, la gran patria colombiana, seguirá adelante y saldrá como faro de la hispanidad, tanto del lado de allá de Charco como del lado de acá. ¡Viva Colombia! Y ahora, ¿por qué esta cancioncita? Esta canción que nosotros tradujimos como las malas lenguas, su título original es I Heard It Through the Grapevine y es un clásico del sol, de mediados de los 60. Es un clásico que se hizo muy famoso Marvin Gaye, uno de los patriarcas del sol norteamericano. Marvin, llamémosle en familia porque era nuestro hermano, brother Marvin, fue uno de los primeros que empezó a introducir, empezó como todos los souleros, y, digamos, buscando la canción, digamos, más de tema amoroso, divertido, el vacilón y tal y cual. Pero pronto entró a formar parte de la lucha por los derechos civiles de los negros en los Estados Unidos y empezó a reflejar en su repertorio esta toma de conciencia y la búsqueda de una música experimental que incluyese, digamos, ese sentido de transformación social. En la misma línea de que antes de él hizo Curtis Mayfield, o que después haría el propio Stevie Wonder, heredando el trabajo de Curtis Mayfield y el trabajo de Marvin Gaye. En estos negros norteamericanos hay una línea de trabajo que demuestra cómo la música popular más sentida, más rica rítmicamente, más contagiosa puede tener contenido, un contenido también social rico sin lastrarse, sin tener un lastre de sobreintención. Este tema en particular se hizo muy famoso, I Heard it through the grapevine, hubo varias versiones de Ladies' Night, muy famosa fue en España la versión de los Creedence, Clearwater Revival, la gente de mi edad seguro que la recuerda también por los Creedence, y me ha parecido útil proponeros un tema así viejito, ¿para qué? Para que no perdamos el hilo, porque también la herencia musical de los afro-norteamericanos nos concierne como latinos, y formamos parte de la misma lucha, de la música con soul, con corazón, y como muestra este botón. La traducción la hice con mi hermano Luis Auserón, que fue bajista de Radio Futura, en un disco que publiquemos bajo este mismo título, por ejemplo, las malas lenguas. The grapevine, I Heard it through the grapevine, the grapevine es la viña, la viña nunca es la imagen más adecuada para la Rioja y para el groño, a través de la viña los que están recogiendo la uva, oyen los comentarios de los amorillos y de las infidelidades de los colegas, y dicen, uy, me he enterado de esto y de lo otro. Entonces, la viña, the grapevine, simboliza pues eso, el medio en el que uno se entera de lo que no debería haberse enterado. A nosotros nos pareció que las malas lenguas traducía bien esa imagen negra de grapevine. A ver qué tal nos sale, chicos. Pues espero que lo disfruten. Yo uso este, ¿verdad? ¿Quién cantará conmigo? Yo. Perdona, perdona. Alberto, quieto todo el mundo. ¿Tú vas a cantar conmigo? ¿Alguien vas a hacer coros? Venga, apoyadme, apoyadnos todos, venga. Perdón, maestro. Un, dos, tres, ¡ah! 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 que nos acompañáis en Presencial, qué maravilla poder llevar a cabo un evento híbrido y también todos aquellos que nos vais viendo a través del streaming o los que os vayáis incorporando a esta Tarde Mágica en días sucesivos, meses sucesivos, años sucesivos, porque esta es la magia de la tecnología. Gracias a esta biblioteca Rafael Azcona de Logroño, a toda la corporación del Ayuntamiento de Logroño, con nuestro querido alcalde Pablo que nos acompaña y gracias sobre todo a nuestros anfitriones IR Soluciones y Canet. En el encuentro, en la conversación musical que ha tenido nuestro protagonista de hoy, al que en breve os presentaré con la banda de Fundación Pioneros, un encuentro que podréis ver muy pronto todos aquellos que no hayáis asistido en directo a través del canal de este YouTube de Canet. Hemos comenzado diciendo que es una suerte que haya empresas que se forjen propósitos más allá de los objetivos cotidianos, porque son al final estos propósitos los que, haciendo crecer al entorno, a sus familias, a sus localidades, al país entero, les hacen crecer a ellas mismas, les hacen tener un foco enfrente y un impulsor que les impide incar las rodillas en los momentos complejos como los que estamos atravesando. Es ahora cuando tiene que salir toda esa luz en sol mayor, como decíamos antes, hablando de música. YER Resoluciones y Canet comparten el propósito de humanizar la tecnología. Humanizar la tecnología. En estos tiempos locos, que tenemos estímulos por todas partes y pensamos que no vamos a ser capaz de dar con todos ellos, es cuando tenemos que tomar conciencia de que la tecnología es ya parte de nosotros y tiene que ser más que un instrumento, un miembro más de nosotros mismos para que consigamos dar nuestra mejor versión. Y una pieza fundamental de esta obra que es la humanización de la tecnología son las conversaciones con referentes, con personas que nos inspiran, con personas de las que aprendemos, con personas que nos motivan a seguir adelante. Hoy, nuestro invitado, Santiago Auserón, es un icono para muchos, pero llega en Logroño con una mano cargada de guitarras y de música y de notas y acordes y la otra mano con su flamante doctorado de filosofía y todo ese bagaje que ya nos ha dejado sin palabras en la primera parte de este encuentro y que va a seguir haciéndolo sin duda a otra. Pero lo más importante es que, aunque tenga las dos manos ocupadas, todavía tiene mucho hueco en su corazón para la gran persona que es y sobre todo para lo generoso que es. Este encuentro va de compartir, va de salir mejorados y os aseguro que, como estamos haciendo desde el principio de la tarde, somos cada minuto con Santiago Auserón unas personas más completas. Querido amigo, bienvenido a este... Muchísimas gracias, Andrés, que es un honor. Gracias, amigos. Tradicionalmente, desde muchos años atrás, cada día que he pasado en vuestra comunidad y en particular en la ciudad de Logroño ha sido para mí un día de emociones intensas y de aprendizaje y de ensoñación un poco también de cara al porvenir porque ya desde hace mucho tiempo se percibe en la comunidad de La Rioja y en Logroño en particular una carencia hacia el porvenir que aúna la riqueza de la tierra con la nobleza de la gente y la aventura, el sentido aventurero hacia el porvenir que os hace en este momento estar trabajando en la punta del avance tecnológico aunando agricultura y tecnología, pensamiento y acción. Yo creo que estáis en una situación privilegiada y eso se disfruta cada vez que se viene a vuestra ciudad. Sí, mira, yo creo que más allá de las dificultades podemos considerarnos una región feliz. Mira, hay una experta en felicidad de Yale, se llama Lowry Santos, que tiene la receta de la felicidad y dice que consiste en mirar atentamente a la aquí, a la ahora y a los demás. Y yo creo que tú hoy nos has puesto esta tercera dimensión de la felicidad porque, confiésalo, cuando nos lo has dicho antes off the record, cuando no dudaste en absoluto en venir a este encuentro fue cuando te enteraste lo que había detrás, ese encuentro con la Fundación Pioneros, con todo lo que están haciendo por estos chavales. A ver, el tiempo de la pandemia y del primer confinamiento, digamos, me hizo tomar algunas decisiones, se interrumpió planes tramados desde años atrás que quedaron en suspenso y me llevaron a replantearme las actividades. Entonces, tuve que tomar algunas decisiones. La primera de ellas fue pensar en que si había un año o dos de parón de trabajo, cancelaciones sucesivas, como ha ocurrido a lo largo del último año, imparables, y una pérdida de trabajo, un recurso, como en todas las pequeñas pymes, con todas las pymes, al ERTE de salvación, en el cual estamos todavía en mi pequeña unidad de trabajo que se llama La Huella Sonora, pues como único recurso dijimos, vamos a ponernos un objetivo, e intentarlo en 2021, pero pensando en 2022. Vamos a tratar de mover el disco que teníamos para salir en 2021, que se tuvo que parar. Lo empezamos a mover pese a la pandemia, trabajando con mucho cuidado las redes sociales, prestando especial atención a que la comunicación en las redes sociales se aleje de la vulgaridad, del insulto, de la facilidad, de la banalización de la comunicación, y empezando a tratar las redes sociales como proceso artístico también, cuidando cada imagen, cada comunicado, cada frase, hasta la ortografía de los mensajes, y el espíritu sobre todo de los mensajes. Trabajamos la salida del disco en ese concepto de decir, solo tenemos las redes para funcionar, para comunicar el trabajo que teníamos que difundir en 2020, en 2021, y pensamos que de cara a 2022 tenía que haber material nuevo para tener alguna opción de que la banda no se disuelva, de que el equipo de trabajo se mantenga y salga de lerte en un momento u otro. Entonces, con esa mentalidad, desde hace un año y medio aproximadamente, pedí a mis colaboradores decir, por favor, dejadme que me concentre en la composición para tratar de tener un disco nuevo, poder grabar a mediados de 2021 canciones nuevas. Es lo que estoy haciendo, tengo el estudio reservado para junio, y tengo ya los temas. Pero, claro, eso me llevó a tener que pedir que todas las colaboraciones que salgan fuera de este marco de concentración en el objetivo de la composición de cara a 2022, pues, eximidme de otros compromisos, ¿no? Pero, mis colaboradores, Miguel Ángel, Mariluz, me explicaron vuestra propuesta y me dijeron, creemos que tienes que prestar atención a esto como excepción, ¿no? Y yo dije, bueno, decidme por qué, porque realmente yo tengo que... Y, bueno, realmente, aparte de que me gusta venir a la groño, cuando vi estos dos aspectos desde el trabajo de creación de empresa con un sentido humanista y con compromiso social y la proyección de... en colaboración con la Fundación Pioneros, el proyecto de los chavales tan jóvenes buscando a través de la música una manera de crecer, es lo que me convenció, decir, bueno, yo tengo que verle... tengo que ir y verle las caras, ver las caras de esta gente, ¿no? Y estar con ellos, aunque sea un ratico, ¿no? Y eso es lo que me... Nada, pues, está seguro que ha sido un rato que van a celebrar durante mucho tiempo, ¿no? Mira, en la vida creo también que hay que celebrar. Cada paso que damos, grande o pequeño, no hay pasos grandes ni pequeños, hay para adelante o para atrás y lo importante es caminar para adelante y en el sentido de vivir desde la gratitud, ¿no? Y lo primero que... ¿Qué me alegra? Pues cuando entro en tu web, a la que invito a todo el mundo a que conozcan la huella sonora, pues es que empiezan a florar los bolos como flores de loto en todo su esplendor en mitad del fango de la pandemia, precisamente por esto, por el empeño de seguir trabajando, de seguir produciendo, porque antes hablabas de la dualidad de pensamiento y acción. Tú eres filósofo, está muy bien pensar, pero tenemos que actuar también. Es que no son... Es decir, la dicotomía entre pensamiento y acción es artificial y proviene de... un concepto clasista de la división del trabajo. Los que piensan son los directivos y los... o se entretienen en contemplar el cosmos, los hijos de familia noble, ¿no? los que tienen medios para eximirse del trabajo manual y los de la acción son los curritos que tienen que ponerse a recoger la fruta, ¿no? Esto realmente no es... El ser humano no funciona así. Esa división del trabajo es artificial. El ser humano es un ser pensante en todas sus dimensiones, en todas sus dimensiones, en todas sus prácticas, en los actos más intuitivos y animales. Sigue siendo... No deja de ser un ser pensante y todo es acción, incluido el pensamiento. Es decir, incluido, digamos, los delirios del insomnio cuando uno no puede pegar ojo, ¿no? Ya está actuando ahí en exceso. Ahí debería descansar. Pero es todo acción, incluido el pensamiento, la escritura, las artes, la reflexión. Es un modo de acción. Yo diría que... Son todos modos de acción en diversos grados. Es decir, en los que hay una parte del organismo que intercede mejor en favor de nuestros propósitos. Trátese de las manos, de los pies, de las caderas o del córtex, del cerebro. Y todo es... Y todo es... En el ser humano todo es un juego de reflexiones. Es decir, ¿por qué? Porque nos reconocemos a nosotros mismos a través de las palabras heredadas de los ancestros. Y a través de la mirada del otro. Entonces, nunca dejamos de pensar y no... Y nunca dejamos de hacer. Entonces, lo que hay es que tratar de... Que no nos obliguen las cosas a decir, no, yo no quiero saber nada, no quiero comerme la cabeza, no quiero... Solo me dedico a lo práctico y no quiero comerme... No, no. Eso es un modo de pensar. Y hay muchos modos de pensar, que se pueden matizar. Mira, durante la comida con un buen rioja, hay que decirlo, hemos derivado en un momento a la raíz griega de algunas palabras precios. Vamos a rebajarlo un poco. Y hemos hablado del entusiasmo, ¿no? Que tiene una raíz griega preciosa que es en Zeus. O sea, tener a Zeus dentro de ti, tener un dios dentro de ti, ¿no? Pues nadie puede con eso. Entonces, que es lo que nos ayuda a superar, sobre todo, y a seguir caminando en tiempos regulares como los que estamos pasando. ¿Cómo mantienes tú vivo el entusiasmo? ¿Cuál es tu propósito? Antes hablamos del propósito de Ierre, de Canet. ¿Cuál es el tuyo para seguir ahí diciendo merece la pena levantarme cada día, volver a coger la guitarra, seguir apostando por este equipo que tengo alrededor? Yo soy naturalmente entusiasta, lo cual no es necesariamente bueno, no siempre es bueno, sobre todo mezclado con el vino. No es necesariamente bueno, pero sí es verdad que hay un, recuerdo un diálogo de Platón, uno de esos diálogos maravillosos, un diálogo de juventud que se llama Elión, Ión, que era el nombre de un rapsoda, y en Elión se narra la entrevista de Sócrates con un rapsoda, los rapsodas son los que recitaban a Homero, no eran los antiguos aedos de Grecia, que son los que cantaban a Homero, sino que ya los rapsodas habían abandonado la lira, ya no cantaban los versos homéricos, sino que, y los recitaban con ayuda de un bastón con el que se ritmaban, con el rapdos, el bastón del recitador. Y en ese maravilloso diálogo de juventud de Platón que está lleno de misterios, se habla del entusiasmos como el delirio de los poetas. Platón le tenía cierto rencor al delirio entusiasta de los poetas, porque él prefería el conocimiento riguroso de la ciencia y del saber mesurado. Sin embargo, le tenía también un respeto sagrado. Le decía, no, eso es de proveniencia sagrada. El entusiasmo viene de las musas y es algo sagrado que viene o no. Entonces, bueno, yo lo que quisiera decir es que con exceso de entusiasmo se puede patinar bastante, se pueden cometer bastantes errores, pero que cuando, como dicen en Zaragoza, el que nace barrigón, tontería de lo fajen. Entonces, cuando ya por naturaleza tienes ese toque o ese fuego dentro de ti, es muy difícil moderarlo. Ahora bien, tienes que estar o bien dispuesto a matizarlo, a administrarlo, a carearlo con los demás, a mesurarte también por la relación, por la reacción de los otros, no, es decir, no tratar de imponer siempre el ritmo delirante del entusiasmo ni de la ilusión. Recuerdo también una cosa que es muy bonita que decía el maravilloso narrador Juan Rulfo, mexicano, que decía un personaje llegaba a Comala y decía me trajo la ilusión y el otro le respondía eso cuesta caro. Bueno, y este entusiasmo que hace que el pensamiento también se transforme en acción, eso hace falta perder el miedo a las cosas, salir de tu círculo de confort, como suele decirse, eso a nivel corporativo también es importante ser capaz de dar un paso más allá de lo que sabemos hacer y retarnos a nosotros mismos y desafiar a lo que sabemos a la forma en la que creemos que son las cosas. Tú yo creo que tampoco has tenido problema en salir del círculo de confort porque como me has, aparte de lo musical de lo que hablaremos también, incluso siendo un chaval tenías la vida resuelta como topógrafo y te fuiste a estudiar filosofía, ¿no? con lo cual dices... Bueno, resuelta, era un sueldecillo más bien escaso. Pero es lo que nos decían, tú ya tienes aquí todo seguro, tú tienes aquí la vida segura. No, no, lo que pretendía yo, entré como aprendiz con 15 años de topógrafo y de delineante en la empresa en la que trabajaba mi padre, una empresa constructora y como me veían con inclinación al estudio, los ingenieros jefes le decían a mi padre, este estudio en caminos y se quedará en la empresa y yo cuando voy detrás de la puerta aquello me entró un terror sagrado, ¿no? No, para nada. Acababa de descubrir el libro de filosofía de sexto de bachillerato que decía unas barbaridades incomprensibles para mí. Hablaba de la teoría del ilemorfismo de la materia y la forma de Aristóteles o de la concepción del espacio y del tiempo de Kant y yo no entendía absolutamente nada pero aquel no entender nada fue para mí como un rinconcito de refugio como un refugio y dije de momento no entiendo nada pero yo voy a decir que quiero estudiar filosofía y me escapo de esto de la empresa y de la ingeniería de caminos, canales y puertos que sonaba poco estimulante para mi imaginación. Antes hablábamos y te echaba piropos diciendo que eres una persona humilde en el mejor de los sentidos ¿no? Como dicen los grandes pues que cuando que procura ser tan humilde que todos quieran estar contigo ¿no? Aunque todos quieran alcanzarte pero la humildad también es o sea no es someterte sino que es ser consciente de tus limitaciones y abrirte al aprendizaje me fascina que a cada momento estás diciendo a las personas que te rodean oye espera ¿qué nombre? ¿cómo se llama el libro ese que has dicho? ¿cómo se llama el documental ese del que estabas hablando? quieres saber más quieres saber más y saber más si no he parado de estudiar yo fui un estudiante mediocre en los tiempos aquellos en que nos sacaban al patio a cantar el cara al sol por la mañana y estuve en varios colegios de curas y en otros laicos porque el oficio itinerante de la obra pública me llevó desde los 8 años que me sacó de Zaragoza me llevó por muchos sitios de la península y no sé de lo que me has preguntado igualdad no te preguntaba que sí que tienes ese ansia por por ser sí que me eduqué digamos ya en la en la inquietud de ir recogiendo datos por el camino y en y viví el final del bachillerato en un pueblo de la frontera de de Huelva con Portugal donde pues no había más que una escuela que llegaba al nivel de lo que un maestro de magisterio podría dar y había que ir a examinarse a la capital a Huelva y allí pues se me encendió la chispa digamos la dificultad de de no tener medios para poder salir adelante con aquel empeño que yo que yo le agarré a empezar a leer libros y y a formarme en las humanidades tratando de ir un poco del terreno de de una carrera técnica a pesar de que estaba haciendo el bachillerato de ciencias pues me estimuló y desde entonces me empeñé en en el estudio me empeñé en el estudio de una manera muy alobaturro o sea cabezón y alobestia ¿no? y y y empecé a sacar buenos resultados fui un estudiante mediocre hasta entonces cuando estaba en los colegios buenos religiosos o laicos que estuve en varios de cada uno de cada género pero en el momento en que sentí la dificultad que una dificultad mayor se oponía a a a las ganas que tenía de avanzar entonces me puse las pilas muy en serio entonces estudiaba por la noche casi no dormía iba a currar por la mañana llegaba a casa y seguía estudiando me iba de borrachera con los amigos sin problema pero volvía y me ponía a estudiar en fin y a partir de ahí cogí ya ese vicio de las cosas que no entiendo me crean curiosidad y me divierto tratando de de abriguarlas abriguar y eso ya se ha convertido para mí en un modo de subsistencia sin el reto del aprendizaje yo ya sería como un pez fuera del agua no no podría resistir para mí es una es una alegría o sea para mí el reto del aprendizaje es una alegría y es un procedimiento de liberación es decir a mí peleo con lo cotidiano como cada hijo de vecino y me siento sometido por las amenazas de cada informativo de la televisión a diario como todos vosotros pero mi manera de escapar es buscar cada día un rato para oír música rara y para leer libros que en principio no entiendo pero que me invento la mitad y con la mitad que me invento voy deduciendo el resto y al cabo de un tiempo acaba el libro te habla te habla por eso creces también porque te enfrentas con esta mente de principiante que decían en Oriente liberada de prejuicios liberada de ideas preconcebidas y sobre todo con esa ansia de novato también de no ser el único de querer aprender querer seguir caminando a mi la actitud de aprendiz me va o sea me siento cómodo en esa cuando me dicen tú eres filoso eres músico sí ahí contesto que sí soy músico de oficio y a mucha honra porque es un oficio que me he ganado duramente como autodidacta sin formación previa me he formado tocando con músicos mejores que yo a lo largo ya de más de 30 años y ahí sí que firmo es mi oficio y en cuanto me decían eres filósofo y ahí pongo una pega no soy estudiante de filosofía tenéis que ver la tesis podemos hablar de ella también mira pues hablando de miedos y del cambio y de enfrentarnos precisamente viendo ahí pues lo desconocido como con fascinación en lugar de con con terror o con reparo con temor o sin taparnos con escudos protectores que luego no pasa nada ni lo bueno que tiene que pasar no la tecnología nos pasa igual al final estamos en este momento que llevándolo a lo más básico dices uy pues teletrabajo yuyu desafío digital pues yuyu entonces al principio de toda revolución nos invade el caos eso está claro pero luego este caos se asienta y el ser humano ha quedado acreditado desde el principio de los tiempos que siempre sale reforzado tú por establecer un paralelismo Santiago fuiste pionero también en otro caos que fue el de la movida madrileña y el de la movida del pop español y eso ¿serías capaz de darnos algún algún enseñanza algún consejo que pudiera inspirarnos en este otro caos que estamos afrontando ahora en esta nueva movida que tenemos alrededor y que impregna cada poro de nuestra vida pues yo te diría lo primero parafraseando a Becker ay a Becker sí a Becker Becker no Samuel Becker sino Gustavo Adolfo Becker yo diría tecnología eres tú sí es decir para mí hay que partir de las cosas claras es decir el soporte es el cerebro humano y el cerebro humano conectado con las manos y los pies sobre el suelo el soporte es la memoria del aprendizaje la memoria de las lenguas la memoria musical la memoria de los objetos fabricados desde la cerámica a los instrumentos musicales que son muy importantes como archivo del pasado el formato el soporte es esa variedad que va desde la inscripción de las primeras tablillas o papiros hasta las memorias digitalizadas miniaturizadas en los soportes que todos llevamos en el bolsillo que son verdaderos ordenadores personales ya nuestros teléfonos no son teléfonos son la función de llamada es la digamos la menos relevante de los aparatos que cada uno llevamos en el bolsillo ahora mismo es decir yo considero las últimas tecnologías incluso las más apabullantes los transportes a altísimas velocidades la navegación aérea la 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 es decir la carrera espacial la la fisión del átomo la la ciencia cuántica es decir lo más extremo que parece que se que revienta el mundo yo lo considero una consecuencia natural una deriva natural hasta cierto punto lógica aunque sorprendente y no poco admirable no poco admirable de las condiciones de desarrollo de del cerebro humano de la evolución del cerebro humano desde que el hombre alcanza el grado de poder manejar poder generar símbolos poder manejar una comunicación a base de símbolos desde que el hombre se comunica a través del lenguaje yo creo que para mí no hay una diferencia sustancial aunque parezca que el siglo XX lo transforma todo a toda velocidad y que la velocidad de producción y la degeneración de productos que a su vez generan necesidades que a su vez generan productos que tal todo esto es decir no me parece que la naturaleza del ser humano se vea sustancialmente alterada por ello son herramientas son herramientas que no están tan lejos de la rueda y del bastón con el que alcanzas los ceros y los unos de un ordenador simplemente son más marcas que las que caben en una tablilla de barro o en un papiro marcas también incisiones de diversos tipos con uniformes o esto o lo otro ideogramas chinos o egipcios es decir modos de inscripción estamos manejando el poder simbólico de la humanidad que es la naturaleza propia del ser humano es decir es el es el es el grado de evolución del ser el salto digamos que hay del cerebro del primate al cerebro humano que en el córtex desarrolla la posibilidad de combinar más capas y y y conectar más células y por tanto grados de experiencia y de memoria etcétera etcétera y también y conectar sobre todo desarrollar lo que llaman los neuro los neurólogos es decir la neurociencia llama la plasticidad del cerebro es decir la capacidad de asociar crear conexiones nuevas entre las neuronas del cerebro que permiten no sólo aprender cosas ya memorizó o sea no sólo usar cosas ya memorizadas y aprendidas como dadas sino regenerar conexiones que crean situaciones que son capaces de enfrentarse a situaciones nuevas esa es la condición del ser humano pero lo es desde hace milenios esto no es nuevo de la tecnología la tecnología es un digamos una la tecnología electrónica porque es decir tecnología también es la rueda tecnología es la bicicleta y tecnología es el cálamo de escritura más primitivo la tecnología es el reloj de arena y tecnología es son los principios de la física desde antigua ya desde arquímedes de no sé qué hacer la ciencia digamos adelanta que es una barbaridad como decía la zarzuela pero pero no altera radicalmente la condición del ser humano desde mi punto de vista al menos a mí me gusta contemplarlo con esa perspectiva porque esa perspectiva nos sirve para relativizar relativizar digamos la presión mercantil esas prisas por cambiar de móvil cada dos años ¿no? ¿no? relativizar esas prisas relativizar la obsolescencia programada de las máquinas relativizar la ansiedad por el consumo que son los aspectos negativos del progreso y al tiempo tener respeto el respeto conveniente a técnicas que son útiles de la humanidad comparables a los que siguen siéndonos útiles desde hace muchos milenios como la rueda u otras cosas semejantes es decir tengo esa especie de relación ambigua con respecto a la tecnología de respeto y de relativización de sus de sus de sus poderes la tecnología por sí sola no nos va a hacer felices entonces quizá el secreto sea lo has dicho antes para coger distancia y perspectiva para integrarla como se debe mantener la calma ¿no? o sea que este caos exterior que no cabe duda que nos rodea no nos provoque ese otro caos interior que es el que realmente nos destruye nos bloquea nos anula y eso decía Henry Miller que el caos si no me equivoco es la partitura en la que está escrita la realidad pues no está mal hablando de música como que al final la física de hecho reconoce en el caos en lo que llamamos los fenómenos caóticos y los fenómenos de masas y todo esto reconoce patrones de regularidad ¿no? inscritos dentro de los torbellinos por ejemplo meteorológicos es decir incluso en las catástrofes se reconocen patrones de regularidad es decir yo creo que a ver estamos ante misterios muy 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 relevantes es decir si hay algo que sustancialmente ha cambiado en el acercamiento de la de los útiles complejos de las herramientas complejas de las herramientas que tienen códigos internos códigos numéricos miniaturizados vamos a llamarlo así que tienen la información muy condensada si hay algo mágico en todo esto y yo creo que hay que mirarlo con ese respeto yo no le tengo odio a las máquinas no no le tengo afecto pero un afecto respetuoso y un poco soy un negrito que se acerca a ellas con miedo de que le dé calambre ¿sabes? o sea le tengo un respeto de decir vamos a ver soy consciente de que en estos aparatos que llevamos inscritos por aquí están actuando las fuerzas del cosmos es decir estamos jugando con el espectro electromagnético estamos jugando con las franjas del espectro electromagnético estamos trabajando estamos poniendo al alcance de la mano poniendo al alcance de la mano si las fuerzas del cosmos es decir cualquier hijo de vecino hoy en día pulsa un botoncito y produce una descarga eléctrica enciendes un aparato casero y te llegan impulsos de una potencia brutal lo que sale de un televisor es una potencia brutal lo que sale de una radio es una captación a distancia de unos fenómenos fantásticos que acontecen a grandes distancias en el espacio yo creo que le tenemos que tener un gran respeto a todo eso y si se puede deberíamos divulgar en las escuelas como funcionan estos estos aparaticos y para que para hacernos conscientes del uso humano que le podemos dar porque si no caemos en la especie de servidumbre nos convertimos en esclavos de un nuevo campo de algodón que son que son el fenómeno audiovisual sin contenido es decir tragamos imágenes nos tragamos imágenes y sonidos de los que ya no nos importa lo que dicen nos da igual que sean verdad o mentira incluso los medios de comunicación funciona mejor desde el punto de vista publicitario la mentira porque es más escandalosa y atrae más inversión publicitaria y por ese camino es decir la tecnología ha elegido el abismo ha elegido la ruina sin embargo si la utilizásemos para comprender la magia que lleva dentro ya comprender una lámpara de radio un tríodo de esos de los que cuando abrías una radio Marconi por detrás yo lo hacía de pequeño con riesgo para mi supervivencia meter los dedos en una radio Marconi por detrás para ver aquellas lámparas y todo aquello era como una ciudad de ciencia ficción ya todo aquello es un mundo maravilloso si miras de cerca la circuitería de un teléfono móvil es decir creo que sería bueno divulgar cómo funciona esto el problema es que la fabricación de estas herramientas el secreto que contienen el misterio fabuloso la potencia fabulosa que contienen de manipulación de las energías del universo solo está al alcance de las élites de la ingeniería de las élites de la ciencia y la información se reserva se reserva para usos prioritarios de el laboratorio que investiga con fines militares o con fines de dominio de mercado es decir es una información que no se generaliza hasta que ha habido una élite poderosa que controla ya todas las posibilidades de desarrollo por ejemplo en la industria discográfica cuando hubo un momento en el que en los contratos discográficos empezaron a aparecer cláusulas como decir usted se compromete usted a tal Royalty no se que tal y cuata por un periodo de tiempo y a todos los formatos que en el futuro se puedan desarrollar para la distribución ellos ya sabían que al CD iba a venir detrás del CD iba a venir todo lo que ha venido ya sabían todo lo que iba a venir ya las empresas ya tenían controlados esos desarrollos futuros es decir el dominio de la información volvimos a ser un poco como los negritos del blues y del jazz que llegaba un manager y con 100 dólares te compraba todo tu repertorio no en esa misma escala pero es decir el problema está en el manejo de la información la informática la tecnología en general es un universo maravilloso pone al alcance del hombre las fuerzas del cosmos pero debemos hacer por conocer que es aquello con lo que estamos jugando que potencial tiene y quien controla la información inserta dentro como buen amante y estudioso de los clásicos se te ve también un punto de estoico no puedo manejar las circunstancias pero manejo la actitud que muestro frente a ellas y antes pensando en ello me acordaba del paseo con la negra flor que decía busca en la playa y en la playa y decía Marco Aurelio en las meditaciones que en este momento caótico nos diría que vendría bien tomar como ejemplo una piedra de la playa porque la azotan las olas y la azotan pero ella permanece ahí tranquila y hay un momento en el que se calman las aguas y se queda como la campeona o sea como te decía se te ve este tipo tranquilo seguro pues por todo lo que has estudiado bueno eso es lo que me gustaría eso es lo que me gustaría no que llevamos ya un rato juntos hoy yo creo que sí el modelo de los estoicos es para mí una escuela de pensamiento como estudiante de filosofía es de las escuelas de pensamiento que más me interesan los estoicos antiguos tenían digamos tres campos y los tres son muy interesantes la filosofía la física la lógica y la moral entonces en lógica la lógica estoica no es la misma lógica que la de Aristóteles el silogismo o la lógica matemática que estudiamos hoy en día era era la lógica significaba logos lenguaje forma de expresión y para ellos era la lógica de los estoicos trataba de capturar lo que el asentimiento que concedemos a una representación que ellos llamaban fantasía fantasía que viene de force de luz la fantasía es la representación interior de una sensación ¿no? y la lógica comienza cuando la mente humana concede un asentimiento a una representación y establece lo que ellos llamaban la representación comprensiva ese es digamos el principio de la lógica estoica esa especie de pacto entre lo que sucede y tu asentimiento a lo que sucede en la moral es lo mismo desea lo que sucede decía no sé si Marco Aurelio o el propio o Seneca o alguno de los estoicos más relevantes desea lo que sucede haz coincidir lo que salas de tu corazón con el recurso natural de las cosas y entonces no tendrás ningún problema ningún problema ninguno ni ante la muerte ni ante la enfermedad ni ante nada es decir es un poco exagerado pero es así como pensaban y en el terreno pues de la física era un poco lo mismo concebían ellos decían que el universo es divino pero concebían lo divino el dios como un poco al estilo de los panteístas como una como una como material como como lo espiritual no es distinto de lo material hay una materia más sutil que es la que que es la que recorre y y une todas las diferencias del universo en esos tres aspectos físico lógico y y moral si es verdad que me reconozco cercano a esa escuela de pensamiento que bueno y has tenido parte de estos maestros de la antigüedad que te gritan a través de los textos y de los manuscritos algún maestro del del presente que que tengas siempre ahí como un pepito grillo como alguien que te ha influido muchísimo o a lo largo de tu carrera discográfica que se yo estos maestros que pasan por tu vida yo reconozco como verdaderos maestros me acuerdo aquel verso de Quevedo que decía retirado en la paz de estos desiertos con pocos con pocos pero doctos libros juntos vivo en conversación con los difuntos y escucho con los ojos a los muertos yo soy un poco de esa onda es decir vivo realmente en conversación con los ancestros me regocijo del hecho de que parte de de algo que está entre la vida y la muerte a través de la herencia del pasado del lenguaje pueda revivir en mí revivir en los otros con los que yo puedo conversar y y y tengo esa sensación de que la de la orgánica de la memoria heredada es decir para mí la memoria heredada es muy importante muy importante entonces tengo sí esa especie de alegría de ahí viene una parte de el entusiasmo de mi entusiasmo de que estoy en comunicación con lo que Elias Canetti el gran escritor y pensador judío llamaba las masas invisibles en un libro muy interesante llamado masa y poder él estudiaba las masas claro en un periodo en que se estaba formando todo el lío del nazismo en en Alemania es decir los movimientos de masas se estaba en en norteamerica la industria crecía hacia una segunda revolución industrial el desarrollo de la industria armamentística los movimientos de masas el cine las masas filmadas por el cine es decir en un momento muy alucinante él estudia todos todos los todos los todo aquello a lo que se puede llamar masas los movimientos de masas de las sociedades humanas gregarios y tal y cual que unifican la diversidad ¿no? y también estudiaba los movimientos de masas de la naturaleza y los comparaba comparaba las masas de 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 sociales con la con con sea en la revolución rusa sea en el comienzo del nazismo con las masas de con una colmena de abejas ¿no? o con las masas en las nubes o con las masas en los en los minerales la formación de las masas en general sean humanas o inhumanas y es un punto de vista muy interesante y entonces él decía hablando del hombre ¿cuáles son las las masas más grandes? es decir ¿qué nos unifica? el ser consumidores potenciales él ya hablaba en esos términos es decir él él le decía no, no, no las masas la masa más importante que existe es la de los desaparecidos es decir ¿dónde hay más hombres? en el pasado que ya no están claro es decir los que ya no están es decir y él lo llamaba las masas invisibles y que son la nube de los ancestros con los que convivimos a través del lenguaje y a través de los instrumentos musicales por poner dos ejemplos nada más a través de las tecnologías también y él decía y las masas y la masa de los hombres por venir a los que les tenemos que legar la experiencia de la memoria no la experiencia de la tradición en esa perspectiva digamos que veo yo el trabajo del pulimento del verso y del oficio musical muy ligado con el pensamiento porque para mí la música se ha convertido en el laboratorio que me permite reflexionar sobre todos estos temas es el oficio que me permite tener algo concreto en que pensar y las letras claro están ahí también el tema de todas las canciones seguirían siendo entonces las grandes preguntas estas preguntas sin respuesta sobre nosotros mismos o sea te remontas también a Platón como filósofo pero también como contador de historias para decir bueno pues si es que en realidad han pasado X cientos y miles de años pero seguimos formulándonos las mismas preguntas porque quizá afortunadamente no tienen respuesta probablemente es lo que nos hace seguir reformulándose reformulándola y seguir creciendo porque gracias a Dios no tienen respuesta seguramente seguramente está bien formulado eso es decir el impulso tremendo de las tecnologías en los dos últimos siglos vamos a decir no elimina el hecho de que los problemas esenciales de la humanidad siguen siendo los mismos desde vamos a decir desde el mesolítico hasta esta parte esencialmente siguen siendo los mismos y están todavía irresueltos es decir la codicia y la violencia son los grandes males de la humanidad entonces aquí gracias a vosotros y gracias a ti estamos dialogando de un nuevo tipo de empresa que no esté regida por la codicia ni por la violencia es decir hablamos antes de Colombia cuáles son los males de Colombia cuáles son los males de América Latina un patriciado pues que le resulta más fácil pactar con el narco o con una guerrilla paramilitar que atender a las demandas naturales de un pueblo que quiere alejarse de la violencia disfrutar de la paz aspirar a la educación de primer grado y tener un horizonte ilusionante que así es como está Colombia así es como está el pueblo de Colombia lo he visto hace poco antes de que empezase todo esto y ellos consideran que es más fácil seguir ejerciendo la violencia que es lo que saben hacer para dominar esas aspiraciones en qué mundo vivimos es que estamos llegando a límites que ya no son sostenibles no son sostenibles es decir en América Latina no es sostenible la situación probablemente las revoluciones mesiánicas promovidas con ideologías del siglo XIX con una lógica de la historia un poco artificiosa que creyéndose que con el propósito originario de salvar a la humanidad vamos a llegar finalmente a un grado de redención social como si fuera un estado para el diálogo final eso es una ingenuidad que también ha producido mucho dolor y mucho sacrificio y algunas veces atrocidades inmensas como ocurrió en el stalinismo en Camboya pero tampoco podemos confundirnos es decir hay lugares en los que la revolución es inevitable porque el abuso de las élites a lo largo de los siglos ha sido ha sido y se programa todavía como un abuso cruento insaciable y eso un día u otro tiene que tener fin perdonad es una cuña que no sé nada que perdonar aquí no antes has dicho una frase muy bonita durante el día has dicho es que hoy la verdadera revolución sería la bondad claro pues si si la yuso nos quita el tema de la libertad hay que buscar otro vamos a quitarle nosotros el tema de la bondad no mira lo bonito es que es peligroso el programa de ayuso o sea porque si empiezas por ir a tomar caña luego te vas a misa te arriesgas a beberte el vino de la consagración y te vas luego a los toros igual te tiras de espontáneo no 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 hay que tener un poco de cuidado con ese programa de madrileñismo no te decía que es bonito hoy por ejemplo pues en el encuentro que hemos tenido con los chicos y chicas de la fundación pioneros de la mixes band de su escuela de música ahora hablando de la vida y de la muerte y la tecnología como parte de esa vida y de esta muerte y sobre todo como un vehículo para hacernos más sencillo y más humano una y otra desde la aceptación de ambas que tú proclamas también como como un poco amigo de los estoicos pues te decía que lo más bonito de todo es que estamos hablando de valores que eso es lo inmutable yo creo que hay que aceptar la diferencia de valores de una vez por todas y respetar respetar al otro e incluso amar la diferencia es decir yo no tengo ningún inconveniente en que media España sea conservadora y quiera preservar la educación religiosa ¿por qué no? yo pienso de otra manera pero no tengo por qué es decir impedir eso ellos no tienen por qué adoctrinarme a mí ahora no veo ningún inconveniente para llevarnos bien y construir un futuro ilusionante común compartido y hasta que no hagamos eso y tengamos un plan de planes de educación que duran 100 años este país no avanzará de verdad y si lo conseguimos de verdad eso en la diversidad de este país que es un problema irresuelto desde hace milenios y que tal vez sea mejor que siga así es una promesa de creación de futuro si sabemos resolver la diversidad con cierto humor y con una inteligencia y con una intuición vivaz que no caiga en los eslóganes y en los argumentarios de partido es el potencial cultural de las España es tremendo sobre todo en relación con Latinoamérica claro fíjate que has dicho irresoluble quizá afortunadamente irresoluble o sea que no se trata de tolerancia yo no tengo que tolerar la diferencia tengo que amar la diferencia la diferencia porque es de donde surge la semilla negra o del color que quieras del arte al final si siempre y cuando es decir para mi el problema es cuando digamos la voluntad de dominio se arroga el derecho divino de someter al otro y de apoderarse de la riqueza yo creo que eso no es justificable pero el concebir el mundo de una manera distinta a a a las ideologías que llamamos de izquierda y tal me parece algo natural también yo no tengo ningún inconveniente en hablar con la gente que piensa distinto y el el entrar en matices y el apreciar es decir y el comprender que por ejemplo alguien que cree en Dios que no es como yo un vulgar ateo es decir es una elección y incluso el comprenderlo y admirarlo es decir bueno es una elección te ha dicho yo quiero creer adelante o sea puedo pensar filosofar acerca de eso y decir esa es la vieja apuesta de Pascal le pari que llamaba la apuesta es decir apuesto por esto si Pascal decía que todos tenemos un agujero en forma de Dios en el pecho pero podríamos decirlo que si no lo llenas con Dios lo tendrás que llenar con algún un ente superior a nosotros mismos es evidente que Dios es una palabra que el hombre le pone al misterio que lo rebasa al misterio que no rebasa es decir yo me conformo con la idea de humanidad yo me conformo con la idea de humanidad que para mi la humanidad es la que inventa Dios no es al revés para mi no es Dios el que hace al hombre a su imagen y semejanza para mi es la humanidad la que hace a Dios a su imagen y semejanza pero yo no no me atrevería a defender que sea una idea completamente inútil yo no hago uso de ella pero no le voy a reprochar a nadie que lo haga mira he leído una cosa tenía aquí apuntada que tienes la costumbre de rodar primero las canciones en directo para que adquieran sabor a fuego lento o sea aparte de tus virtudes como la aceptación otras también tienes la prudencia la paciencia que también serían quizá dos virtudes muy saludables para enfrentarnos al universo tecnológico que nos viene como un ciclón y que encima estamos pensando siempre pero es que se nos escapa este tren o sea que no hay trenes que se escapen que quizá haya que reposar y tomar un poquito de perspectiva y distancia para ver las cosas con prudencia y con paciencia sería bueno ver la tecnología y la empresa el mundo de la empresa con la serenidad de la que da el conocimiento de la historia y la visión que da la consideración de la especie del ser humano con toda la perspectiva la que seamos capaces de alcanzar en las escuelas con ayuda de los paleontólogos y con ayuda de los neurobiólogos y con ayuda de sabes de la inteligencia artificial y el máximo que podamos abarcar como concepto de la humanidad el máximo ese ámbito completo de las masas invisibles los hombres del pasado y los hombres del porvenir los humanos del pasado y los humanos del porvenir sería bueno situar la tecnología en esa perspectiva para entender su verdadera maravilla para entender el misterio que encierra un aparato cualquiera y también para manejarlo con humildad para manejarlo con humildad si lo convertimos todo eso en una carrera de mercado es decir tengo que llegar antes a llevarme el cotán de las minas de África pues esto seguiría siendo una sangría y una barbarie como los diamantes y como todo lo demás seguiría siendo lo de aniquilar a unos pueblos abrir agujeros en una parte del mundo para construir edificios cada vez más altos en otra parte yo creo que esa carrera ya no tiene ningún sentido no tiene sentido es la carrera de la barbarie es decir se ha confundido el avance del progreso la flecha del progreso con el aumento de la barbarie desenfrenado de la barbarie esto no tiene corazón y no tiene ningún sentido hay que ponerle freno por eso me gusta mucho lo que veo aquí entre vosotros ese sentido de la empresa que manejáis algunos empresarios aquí en Loroño en colaboración con los humanistas en que la empresa ya no significa simplemente el acuerdo familiar o el consorcio para generar cuantos más beneficios mejor porque eso tiene sus técnicas todos lo sabemos haciendo daño al otro vas más rápido aquel que se decide hacer el mal tiene poder Alejandro Magno decía si te decides a utilizar las armas tienes inmediatamente poder sobre el resto de los seres humanos hombre claro que listo es decir el que se decide hacer daño a otros pues como un delincuente cualquiera yo hago mal y obtengo beneficios siempre pero y si habláramos de un beneficio sin hacer mal ¿por qué no? ¿es imposible? no, no es imposible no es imposible hay un sentido de la empresa colectiva que puede tener sentido de la generación de riqueza familiar que se comparte en parte es que se comparte hasta en la medida oportuna en cada caso dentro de un colectivo de un colectivo dentro en el seno de una nación que paga sus impuestos como toca y que llegado a un grado y que respeta el grado en que el dinero se convierte en una máquina que solo funciona generándose a sí mismo multiplicándose en progresión geométrica yo creo que es decir la locura del neoliberalismo no es el mercado en sí el mercado es una palabra sana si lo concebimos un poco en el sentido medieval de ir a un lugar e intercambiar productos buenos buen vino por buen pan por buenos pasteles por buena literatura por buena música tal lo que sea el concepto de mercado enloquece cuando digamos se convierte en especulación sobre entidades puramente abstractas sobre entidades abstractas que son puramente simbólicas de dinero que ya ni se corporaliza dinero que no hace falta ni que se haga efectivo y el manejar los mandos de esa producción de valores financieros a escala mundial es lo que da el poder es lo que proporciona el poder tú cuando piensas en los multimillones en las 80 famosas familias que tienen la mayor parte de la riqueza del planeta y dices pero esta gente si tiene ya 100.000 millones de dólares vamos a poner ¿no? por decir algo por decir algo que habrá gente que tenga más ¿para qué sigue esforzándose? ¿para qué está destrozando la vida de otra gente con el cotán o contratando especialistas para que hundan empresas y hagan perder puestos de trabajo para favorecer la especulación con otras inversiones en otros mercados esa gente ¿para qué se molestan en hacer daño una vez que han llegado hoy? por una razón muy sencilla el número de lo que poseen no cuenta solo cuenta en que si no estás en el juego estás fuera de juego y si no estás fuera del juego el juego acaba contigo una vez que te has metido en la maquinaria o sea el producir esos valores te proporciona el seguir manejando las riendas del poder y ya y la gente que está ahí no quiere soltar las riendas del poder yo creo que la ciudadanía educada cada vez mejor aquí y allá del otro lado del charco tenemos que ir convenciéndoles de decir usted perdone vamos a tratar esto amablemente si puede ser ¿no? vayan dejando ustedes este cuento chino de lado mira para ir terminando porque me estoy dando cuenta en tu reloj que cometió la torpeza no traer el mío de que llevamos una hora que ojo tienes oye si si no que lentilla más buena tengo encima bifocal para poder bien bien si pues para ir terminando esto además se aplica a ti mismo porque al final hablamos de la empresa hablamos de la humanidad pero también tenemos que ser capaces de dar este tipo de pasos desde la marca personal vamos a decir ¿no? tú hay un momento en el que sacrificas toda la popularidad del mundo toda ¿no? por un proyecto toda toda no casi toda la popularidad del mundo a ver el dinero se puede rechazar en parte todos somos muy parecidos es decir no hay que creerse tampoco más listo ni mejor que nadie todos queremos prácticamente las mismas cosas y a nadie le amarga un dulce y a nadie le amarga tener un remanente de riqueza suficiente como para pasar una buena vida y se puede dejarles un legado a tus hijos esto es lo natural hay un grado en el que ese sentimiento natural se transforma en malvado y perverso pero yo creo que mi relación si puedo decir que he aprendido algo con el dinero es a respetarlo porque es una fuerza muy misteriosa el dinero también tiene un dios dentro como en el vino como Dionisos está en el vino y Hermes está en el dinero el dios del comercio y de los caminos y de los salteadores de caminos Hermes tiene un dios dentro hay que tenerle respeto hay que tener cuidado con él pero yo creo que el problema con el dinero no es despreciarlo es decir ¿quién va a despreciar la pasta? oiga que tontería decimos ¿no? es decir pero yo creo que sería suficiente con no tener que decirle que sí siempre es decir no hay ninguna obligación de doblegarse siempre al dinero la creencia de que el dinero domina todos nuestros actos y que tiene que imponerse su ley tiene que imponerse siempre es falsa es decir somos capaces podemos perfectamente en un momento de decir puedo elegir entre coger este anuncio publicitario o no hacerlo y seguir convenciendo a la gente de que vaya a verme a un concierto sin salir anunciando cerveza como me han propuesto diez mil veces o participar en la voz como me han propuesto también como coach y también he dicho que no ¿por qué? porque me hace gracia el reto decirme tengo la sensación de que puedo buscarme la vida sin hacerlo y es como más divertido solo contando tocando escribiendo canciones componiendo y contándome con mis coleguitas con tal y hasta ahora lo voy consiguiendo digo otra cosa si tuviera que sacar adelante a mis niños que no tengo y tal y cual pues llegado el caso pues a pasar ya se vería claro ya se vería llegado el caso porque pues oye si hay que hacerlo se hace pero hasta ahora he conseguido evitarlo yo digo como el Bartelby el escribiente aquel personaje maravilloso de la novelita de Herman Melville preferiría no hacerlo no pues mira yo creo que que tú tienes tu propio propósito si queda claro y además me gusta porque ese sacrificio que hablamos que no es un sacrificio visto desde sufrimiento es un sacrificio por el amor por la entrega algo en lo que crees realmente que es tu música seguir compartiendo seguir experimentando seguir estudiando ser libre que sería el propósito último que te guía y a partir de esa libertad creativa y si un día no queda más remedio pues ya aceptaremos algún anuncio o también puedes hacer una gira de retorno un par de días como un rival por eso mientras se pueda evitar yo creo que y haya energía y los hados o los dioses o quien tenga que ser nos favorezcan con un poquito de salud y se pueda luchar pues yo creo que hay que mantener la lucha con alegría hay que mantener decir vamos a seguir tratándonos tratando de ganarnos la vida a base de canciones yo creo en las canciones creo en la utilidad de las canciones no es fácil explicar cuál es pero creo en la utilidad de las buenas canciones y entonces ese reto de ganarme la vida haciendo canciones si puedo cada vez mejores es lo que me entretiene es lo que me entretiene bueno pues mira en tu tesis comienzas con una cita de Plutarco por volver al principio sobre la música y se resulta claro que los antiguos griegos tuvieron razón al interesarse por encima de todo en el ejercicio de la música pues creían que las almas de los jóvenes debían ser forjadas y dirigidas a través de ella hacia las buenas formas porque la música es evidentemente útil en toda circunstancia y en toda ocupación seria pero sobre todo frente a los peligros de la guerra bueno pues vamos a usarla también frente a los peligros pocos de una tecnología maravillosa que con todos estos valores que has puesto y sobre la mesa seguro que vamos a canalizar de la mejor forma del mundo y vamos a seguir muy mejorados de la aventura muchísimas gracias con que hayamos pasado un rato divertido yo ya me contentaría gracias Santiago de verdad muchas gracias a vosotros muchas gracias aplausos 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 aplausos